Oye, quiero que saques los cubos de la basura y los cubos bien limpios, como una patena. Walter Martínez tiene algunas razones para cambiar de ambiente. Vamos a tocar. Sí, sí. ¿Y la pasta? La pasta, la pasta, la pasta. Está allá. Lo único que necesita es un buen lugar, algo de dinero y una buena excusa. Tengo que empezar por decirte que yo soy Lita, tu madre. Es así como Walter encuentra en La Habana una nueva vida. De Fernando Colón, Cuarteto de La Habana. Una nueva vida. Manolo. No, Manolo era mi padre. Yo soy Walter. Con algunas mentiras. Mira, te voy a presentar. Eres el prometido de Diana, es español como tú, es piloto. Eres el... Sí, es el... Y es que una mentira siempre lleva a otra. Así que eres su hijo. Así que tú eres piloto. Y a muchas más. Pues ve y díselo. Por eso no te digo a mitad del valle. ¿Qué es eso? Te ocurra que estamos... Cuarteto de La Habana. Ganadora en el Festival de Peñíscola. ¡Seguimos! Con Ernesto Alterio, Mirta Ibarra, Javier Cámara y Laura Ramos. ¿Qué lo estás haciendo? Cuarteto de La Habana. Solo por Vene Movies. Disfrútalo con orgullo.